Hablando de mujeres exitosas, les cuento que Vanessa Mendoza, la primera reina colombiana de raza negra en llegar a Miss Universo, es hoy la representante a la Cámara por la población afrocolombiana. Se posesionó el martes pasado. Vanessa Mendoza nació en Unguía, una pequeña población en el norte del departamento del Chocó. Fue señorita Colombia en el año 2001 y se convirtió en la primera Miss Colombia de raza negra del país. Fue en el reinado donde comenzó a cultivar su vocación de servicio público y empezó a ser conocida por su trabajo a favor de la niñez de su región. Tras la destitución del representante afrodescendiente en la Cámara de Representantes, Vanessa fue designada por el Consejo Nacional Electoral para reemplazarlo. Estoy aquí por ese mecanismo de protección de la identidad cultural de los grupos étnicos a los cuales represento las comunidades negras, raizales y palenqueras. Y por una enorme satisfacción a mi familia, a Dios de la vida, por fin, se hizo derecho, justicia y aquí estoy. Para esta modelo política y profesional en hotelería y turismo, más conocida como la Barbie negra, no fue nada fácil llegar al legislativo. Fue dos veces candidata a la Cámara, en el 2010 y en el 2014, pero no resultó elegida. Estaré trabajando por nuestra identidad, porque los consejos comunitarios tengan esa verdadera representación que van a tener ahora con Vanessa Alexandra en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de negritudes. Superados todos los obstáculos, Vanessa se estrenó esta semana en el legislativo, con el objetivo, como ya mismo lo afirma, de proteger los derechos de las minorías.